¿La vienen? Están en las piscinas de Tecozoli y por allá está la Cuyancúa. ¿Se acuerdan de una vez que venimos con Loco? Sí, es cierto. Nos metimos a bañar con Loco. No sé si hay videos de esos. Varios. ¿Y por qué no nos comparte? ¿Cómo compartirlos? Hay que compartirlos aquí en el... en las viñetas. Andaba peludo, por cierto. Sí, es cierto. Y se bañó con nosotros en la Cuyancúa. Andaba la malvada. Es un episodio ya de cuatro años, creo yo. Vale la pena que lo vuelvan a ver por si no lo han visto. Yo ando en las mochilas, ando bien preparado. La tolera no está por allá. Aquí está Antonella, ¿ve? Hola, Nela. Hola, Panela. ¿Cómo estamos viendo? Aquí están los piecitos de Antonella. ¿Aca no tenemos? Estamos viendo el panorama. Miren cuánta agua, ¿ve? ¿Ya vio? Ahí hay una casa como que es de Esquimal. ¿Ya la vio? Es una casa misteriosa. ¿Y ahí qué hacen? Al parecer, antes ahí era como un centro de masaje y de sauna. Pero no es el segundo. Esta es la Tecosol. Y la entrada cuesta 1.50. Para mí está guayato. ¿Esta cara? No, está 3 minutos. Ya hay comida rica. Ya probamos. ¿Listo? ¿Está mejor de calor? Igual. 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 A diferencia de andar como mamá soltera, ¿cómo es todo eso cuando no podemos tener? Igual. Igual. Como siempre hemos mandado chuchas. Igual. Andamos cuidando chuchas, ¿de acuerdo? Es más difícil con perritos. Es más difícil con perritos, dice alguien. Afirmativo. ¿Por qué? Porque los perritos, los niños no quieren andar tocando. Y en el caso del Loki, que es así, que nadie no puede tocar. A mí sí, sí, me daba gran miedo. ¿Está loco? Porque fuera muy grande. Yo nunca moriré. Si el niño le fuera a tocar la carita y él se pudiera. No, gracias. Entonces no sentimos gran diferencia porque entrenamos bastante con los peluches. ¿Verdad? Yo me acuerdo que también seríamos con pañalera, ¿se acuerdan? Sí. Hay un video donde estábamos con los patas tiernitas, donde Armin enseñó las camisitas, las pachas, ¿de acuerdo? Me la damos pacha. Entonces la tornella, pues, ya tiene pacha incluida, Armin. ¿Verdad? La chicha. ¿Verdad? Mira la patita, ¿eh? Patita, patita, patita. Patita, Danelita. Patita, patita. Mira, Toña suena comerle primer diente. Es lo primero que le revisan. este es secosol así se llama, es ozonate y son naturales las piscinas miren un animal que no son por bombas es una fuente natural la que llena hasta las piscinas no es que van a traerle unos pozos no, es un río que lo desvían y vienen hasta las piscinas es natural y aquí estamos en una sesión de fotos miren Ñatoña que guapa se ve bien plantosa tirando plantas está tirando plantas es un río de Ñatoña quiere tener una foto fashion para que Ñatoña la admire cuando esté grande tengo una abuelita fashion vaya Ñatoña ¡Antonela! ¿Vale chinchina a la mía? ¡Ah! ¡Se la baja! ¡Sí! ¡Va! 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 fashion déjela ver amor miren quiere concentración espéreme es la sesión de fotos más importante Ñatoña quiere tener fotos cuantas miren miren qué bonita quedó guapa es verdad una de la aceptanza mágica para el cumpleaños de Ñatoña es cierto miren Ñatoña la cumpleaños cuándo cumpleaños miren no le ve tanto así miren miren 12 de diciembre y acepta regalos miren 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 ¡Tome la manita! Este es el área de la comida típica. Por ahí están las minutas, la yuca, los tamalitos, riguas, atoles y el valesposo en busca de yuca con chicharrón. Con chicharrón. ¿Le pongo cebollita? Sí, por favor, y chile. ¡Vaya, ya se lo voy a dar! Bueno amigos, como todo empieza tiene su final. Ami Jiménez, ¿cómo ha sentido su viaje acá? No esperaba este viaje porque esperaba playa, dice. Pero no le hace. Lo importante es que la pasó con la familia. ¿Cómo le ve? Está bien. Enséñala. ¿De cuánto es este? De tres. Todavía estamos aquí en Tecosol pero ya no tenemos cargas, tenemos que despedirnos. Ya pasó la tarde y con esto nos vamos a despedir. Así es. Este es Tecosol. Y estos son gustos típicos. Miramos, ahí hay calzonetas. Para bañarse. Si usted olvidó, así como Armigo olvidó lo que es la... Ahí hay, ahí hay calzonetas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!